¡Vamos a comer la comida! ¡Corran, corran, corran! ¡Chau! 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 Señores, como vieron en el título, vamos a durar 24 horas dentro de un cementerio. Pero yo no soy. Las que van a durar, vengan ustedes, son las Daryani. Daryani Relato y Daryani Flow. Van a durar 24 horas dentro del cementerio. Vamos a ver cuánto duran. Ella me dijeron que son valientes. Le dimos aquí un cargador para el teléfono para que lo carguen. Préstame aquí. Ahí tienen algo de comer, de beber. Cuando se les acabe eso, yo simplemente me hacen una llamadita. Y yo con alguien, te envío lo que ustedes quieran. Vamos a ver si ella aguanta. Estamos aquí en el cementerio, señores. Miren el paisaje, el panorama, el clima. Muy lindo todo. Mister Universo va a ser su camarógrafo. ¿Tienes los cojados en el puerto? Sí. Sí. Si ella se acobalda, ¿tú también? No, no. No vamos a los tres corriendo. Ok, señores. Vengan para acá. Vamos a ver dónde vamos a depositar estas dos tajaras. ¿Era muchacho? ¿Era mucho hacha. No puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Familia, no! ¡Era muchacho! ¡Era muchacho! ¡Era, está leído! ¡Era, está leído! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Para irme! Ok, vamos a dejarlo aquí, señores! ¡Para irme! ¡Para irme! Te explico luego! Sí Eso es lo que más pregúntas, señores Esa es la gente que está en el perazo de gente Ok, pues el grupo Vengan, es lo curioso Vengan para acá Ustedes nos dejen que ahí Entonces Nos vamos, señores Ya Son las 4 y 45 Lo hice a esa hora Para que la noche llegue rápido Porque está anocheciendo rápido Entonces La noche es lo bueno Nada ¡Pero! ¡Chocas! Vamos a su talla del principio ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! Ponte, grabala ahí Y ahora Nos vamos Ustedes se quedan ahí Pueden hacer lo que ustedes quieran No, no Recoger todo el paisaje El panorama No, no No, no 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 Por aquí podemos Por aquí podemos Por la pista buena Este es el paisaje más bonito Claro Hermoso ¿Verdad? No, por ahí no 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 Ya me están pensando De ahí hambre Ya se puede Señores Lo que ellas No saben es Que en realidad Nosotros No nos vamos Vamos a estar cerca Y tal vez Su reacción Que va a pasar El tiempo que van a durar El camarógrafo Universo Mister Universo Él sabe Está computado conmigo Él sabe Para ver Qué tiempo Ella dura Dijeron que sí Que duran 24 horas En el cementerio Entonces Vamos a ver Entonces Vamos a prender el carro Para que ella escuchen Que nos fuimos Después la apagamos Y después seguimos A ver En qué tamaño ¿Para dónde? Dari Mira ¿No vas a ir? Mira muchachos Vamos a ver Hay mucha gente ¿Y quién conoce a Martín? Yo creo que me Hola 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es donde hay? Los ampueños Ay no Mentira ¿Quién se va a entrar para allá? Dari Dari ¿Ai son? ¿Ai son? Ay no Mira No No, 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 no 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 No, no No, no 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 Mira Es que hay gente Y yo miro para allá Y no sé que reperardo Que hay allí Pero hay una surza ¡Vamos a tener una broma! ¡Ay, yo me asuché así! ¡Entra! ¡Vamos a tener una broma! ¡Claro! ¿Vale allí? ¿Qué va? ¿Ya vas a la lote? Ahorita está ahí conmigo Miren, están peitando. ¿Eso es lo que te pediste? No, que estén escuchando de esto hace rato. ¿Está bien? Están llamando. Yo estoy escuchando un poquito porque no sabía. ¿Quieres un poquito? ¿Eh? Si ustedes quieren comer. Por favor. Bueno. ¿O buscamos un lugar seguro? ¿O nos quedamos aquí? Sí, un lugar seguro. Bueno, a mí me parece que también quieren comer. Sí. Sí, me acuerdo. Vamos aquí. Sí, vengan. Están todos los días. Ajá, yo no voy a sentar. Ópale. Yo puse una bala. Vea, papá. Pero aquí ya te vas a sacar. La papita está grande. Eso no está funda yo no sé. No, a ver. A ver. A ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Tú qué eres? Dios. Hola. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ay, ay, ay. No, muerto. ¿Eso está vivo? Ah, está beba. Sí. Qué bonito. ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta? Ay, ay, ay. ¡Bien, bien! Ahí está también. ¿Qué hombre se va a hacer? ¿Qué hombre se va a hacer? ¿Ustedes creen que... ¿Qué tiempo ustedes creen que durará no 24 horas? No. No. ¿Tú crees que durará 24 horas? No. No. ¿Qué estarán diciendo ahí? Ah, yo me quiero ir de aquí. Vamos a llamar a ella y quiero ir a jugar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¿Tú crees tú también? Yo sé que salgo un pein bea. ¿Tú veas con ella también? Yo, por favor. No, no. ¿Tú no estamos buscando? ¿Hay testigos para acá? ¿Testos testigos? ¿Testos testigos? Mira. ¿Testos testigos? Ahí está. ¿Sí te quieren comer? ¿Quién es el tercero? ¡Ajá! ¡Trapá, date! Bueno, vamos haciendo cuantos, a mí me pongo en un salto. ¿Quieres? Sí. ¿Sabes que no podemos coger para donde tengamos? ¿No podemos dar el taco o qué cosa? No, 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 mi niño. Por favor, ¿qué es tu copia? ¡Ay, se ruego! ¡Buenísimo! 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 ¡Adiós, mamá! ¡Buenísimo! 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 Sí, tío. ¡Vamos! ... Señor, ojalá que el camarógrafo no muestre el carro Él sabe, pero ojalá ahí no ponga el agua Me está botando Me está botando Estás sentido por la vainita Yo te iba a preguntar cómo tú cabes, pero sí, cabes Y yo podía ir a cruzar y no iba a subir Cuidado Una vez de un barrio vinieron unos tigris que se llevaron como siete cruz de madera Y con eso cocinaron Y todos los muertos se le aparecieron allá Y le dijeron que le devolvieron lo que se le devolvieron Y se vio quemado Y se lo llevaron Ay, no, yo no tengo miedo a todo el mundo Hasta a los vivos Ay, no va a tenerle miedo a un vivo con muertos Ay, no Un muerto no te hace más, hay un vivo con muertos Se puso, mira por donde la rubia cupo, eh Por esa brecha de allá atrás Por ahí se pasó nada Ay, 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 ay ¿Cómo se le conoce? Señor, es que no puedo entrar el carro. Yo sé que es el lugar de vía, pero es que no puede demostrarlo. Universo, tú no puedes demostrar el carro, se daña todo. Si demostró el carro y se lo enseñó en cámara, te vamos a quitar el título que tienes. Ya, no será Mr. Reverso, será Mr. Payati. ¿Ustedes trajeron foco? No, mi teléfono. Ahorita lo muerto. Estamos hablando con nosotros, tú sabes fluir. Nos vemos. Ay, ay, ay. No, tranquilo. Ven para allá, siganme. Ahí, sigan. Es un vivo, es un vivo. ¿Dónde está el carro? Ay, mi madre. Está volando. ¿Por dónde? ¿Por eso? La cabeza que sacó. Al paz, al paz. No, no, no. Si no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos a ver. ¿Te va a ir de nuevo. ¿Tú, como? El hueso que se viene a decidir. ¿A mi carro? ¡Tum! ¿Pero ya alcanzo? ¿Pero tú vendes una carruja? ¿Pero no quieres que no venga? La barriga, la barriga, la barriga. Espera que tú no está volviendo. ¿Pero qué haces? Pero va a ganar una carruja. ¿No? ¿Yusiquepe? Soy yo que no cago. ¿Qué haces? ¿Y qué habrá pasado? Yo no sé. ¿Se ha hecho cuando se devolvieron otra vez por allá? Ojalá. ¿O Darían encontrar para allá? Ya. Bien suave. No llamen la atención. ¡Ven a grabarse ahí! ¡Gracias! ¡Gracias ahí! ¡Vamos a grabarse! ¡Yo si doy la! ¡Y yo! ¡Y yo y yo! ¡A chichigo! Señores. Mi pregunta es. ¿Qué momento estará volando a chichigo? ¿Y ya no está? ¿Qué chichigo? ¿Y ya no está? Yo la vi, señor. Vamos, señor. Ellos deben estar para allá otra vez. ¿Cuál chichigo está volviendo a chichigo? ¿Estaba volviendo a chichigo? ¿Chichigo? ¿Ahí? Sí. ¿Verdad? 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 ¿Cómo es chichigo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 El agua era, amigo. Yo no lo dije. ¿Y qué te lo dijiste? Sí, sí, sí. Jey, háblame de esos perritos que tú trajiste para acá. No, señor. Esos perritos parecieron... Esos perritos son dos gente. Yo les estoy diciendo y vamos a traer a la de nuevo. ¿Qué es lo que más, brother? Que te diga... ¡Au! ¡Au! ¿Qué te diga? ¿Te caen algo a ver, amigo? Yo te estoy jodiendo, bro. Mi gente, casi, casi me encuentran. La suerte es que no nos vieron. Andan por ahí atrás. Tenemos que irnos. Vamos por ahí, vienes. ¿Por ahí? ¿Quién está? Sí, yo voy a pasar por el otro lado, vienes. Vamos a irnos para acá, ¿no? Yo voy a pasar por allí. ¡Ay, tan liso! ¿Qué es lo que ustedes trajan más? ¿Se van a quedar aquí en el cemento? Por ahí. Con cuidado. ¿Dime hacer cruzar por ahí, amigo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, yo lo que quiero es que caiga la noche ya, pa' ver si hago algo. ¿La de rosado? Sí. ¿Dónde ustedes están? Nosotros estamos cerca de la casa. ¡Ay! ¡Ajá! Ustedes nos miran. Pero... Muy cerca. Pero nos vamos a quedar nada más nosotros tres aquí. No, yo te voy a enviar. Una parita porque es bien comida con la cabeza. ¿Veas? Sí, estamos comiendo la papita. Pero nosotros nos vamos a comer nada más esto porque nosotros nos vamos a hacer de la papita. Ahorita nosotros nos vamos a llamar cuando queramos algo. ¡Vamos! ¡Venga, calla que nosotros nos vamos a morirse aquí y nos va a dar sueño! ¡Vámonos! Bueno, yo conozco gente que duerme arriba de la tumba, por ejemplo. Yo voy a dormir en la tumba. Dariany, tú vas a dormir así. Dariany, tú vas a dormir ahí. Sí, prefiero yo dormir que dormir en la tumba. A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Durarían 24 horas esas dos? Ahí, aquí en ese momento. ¡Ay! No. No duran nada. ¿Cómo? A mí me den mil pesos, no me duro. ¿Estás duro? Oye, señores, por mil pesos, ese es menor. Oye, como se me ha arrestado por mil pesos, se ha triunido a dormir aquí. ¿Dónde acá tú estás dentro? Ahí. ¿Ustedes se criaron por aquí? Hola. Se criaron por aquí, señores, son más guapos que nosotros. Vamos a sacar. Eso. Yo no me voy a coger ese, yo me voy a bailar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y por qué te rompen tu sobelón y esta gana? Porque está mucho pecado Exacto Hay que romperlo, mira Son gatos, señor Son gatos Si, si, son gatos No, no, no es porque hay para decirlo Funcionó en 1900 Y murió el año pasado 123 años de vida Y santo 123 Ellos tenemos un montenteno por allí Por el medio, creo que ellos van a ser para este lado Ustedes no me parecen No se han nombrado No se han tomado El negro El negro Se hagan aquí ¿Cómo están? ¿Claro? Ah, mi casa ¡Claro tú! No se hagan ti ¿Qué es lo que me va a estar aquí? Que soy yo tiene que ser una sola hasta allá hasta donde? tu tienes que ir, daría el fuego o daría el fuego y la papel o tijeras otra vez ahí y la papel o tijeras hay que darle todo a mi amor hasta donde? hasta allá hasta donde esta? hasta donde esta? hasta donde? pero es que ella ven a ver a daria la que se ve allá es esa después de ella no está en la cama ajá y tu levanta la mano cuando tu llegas si mira para atrás si mira te agarro te agarro todo no lo tengo exacto y no tengo el pantalón en realidad porque yo tengo un vestido y 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 ¿Qué te crees? ¿Qué te ha complicado? ¿Qué te ha complicado? ¿Qué te ha complicado con tu nombre o qué? ¿Qué te ha complicado? ¿Qué te ha complicado? Ella va a dar cuenta con ella No, se puede comer con ella ¿Cómo vamos? Piedra, papel o tijera te tocó, nosotros vamos a hacer algo, te vamos a dar, tú vas a contar hasta 10 y con los ojos cerrados dando vueltas y nosotros te vamos a dar un minuto y medio con mi reloj para que tú no encuentres pero entonces en un minuto y medio, si en un minuto y medio tienes que comenzar la vuelta y cuenta hasta 15 1 2 3 4 5 5 7 8 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comprarle el chocolate entonces, ya voy a comprar algo de bebés para mí, tengo un pulgón de cero y no, venimos ahora Hace rato ¿Sabes lo que pasó con el dinero tuyo? Los muertos me lo robaron Yo me robé la pintura A ver, ¿sabes cuál es esa mujer? ¿Quién? Esa bruja Mira, ahí está muerta todavía Ay, David, un beso sí Ay, yo quiero ver esa chamaquita que tiene la foto Ah, no, 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 está bien Vamos a ver ¿Qué es eso que está ahí? Coja, coja Pero no me aclaré lo que pasa, porque no está ahí relajando conmigo Tengo sella Yo tengo sella Ahí, digo, ¿clarrá el harto? Ahí está Me gusta a ver, yo estoy ¿Ya? ¿Por ustedes? me trajimos 2 chocolates, chocolate aire, eso es puro aire, eso es familia de la frito ley ven acá que te conozco, mira como la tía tomadukia, traemos un montón de fritura, sienten a ver si esta caliente, se vio caliente, mira lo que vamos a hacer ellos deben estar en el punto ellos no pueden venir, ven 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 ven, ay santo se está moviendo el punto, ay espérate espera, paso la ley, paso la para allá se cayó quien se cayó se cayó la fritura se cayó la fritura se cayó la fritura se cayó la fritura corre, corre, corre ay mi gente, vamos a entrar en la fritura se cayó la fritura ay ponde se cayó la frita se cayó la fritura se cayó la fritura no, no me vi porque se cayó la fritura se cayó la fritura se cayó la fritura se cayó la fritura este este está bien, es el maco grande Y ahí que lo entierran, no lo hay primero ¿Eh? ¿En una vena así? Sí, hay primero Hay primero que se lo ponen así Hay aplicatoriamente que tienen que poner así el primero Claro, que fue el primero que entrenó esto Era el entero Por eso que dicen el patrón Ajá Ah, no, que por eso lo entierran Sí, sí No, Ana, está haciendo trampa Mira, vuértete así, mirándolo allá Cuando comienza a contar que se cumple Uno, dos, tres, tres No se come y lo va a comer Y yo te voy a comer Por eso se va a comer la comida Corren, corren, corren Ay, santo Ay, no, vamos a ir Vamos a ir Ok, sí Yo me quiero ir Hay que llamar a Jay Yo me quiero ir Porque yo no me duele la opción ¿Entonces ya no me voy a ir? Yo no quiero irme aquí Yo sé que fue un 24 horas Nosotros estuvimos de acuerdo Pero yo no quiero estar aquí Estamos sin comunicación, ¿verdad? Sí, está todo descargado Y entonces se está descargando el tuyo Sí, a mí no le queda Venga No tenéis que ir conmigo Mírala ahí Con sabor más alto Exacto Ay, sí Estoy llamando, ¿eh? Ay, santo Haga silencio Ay, la luz de joyita Me estoy gritando todo ¿Qué es el problema? Sí Venga, dale Llámalo de nuevo Ay, no, yo me quería irme Me interesa 20 llamadas Porque hay problemas aquí No, no Yo me quiero irme Porque si van a salir A esta pequeña Pues aquí hay el teléfono Pero y también Y tampoco Y yo me quiero irme Ay, Dios mío Pues no cojo la llamada Compartan con sus hijos Anden en dos pedacitos Aunque sean los hijos suyos Está velando Y tú también El chiquito más vivo Nosotros no queremos ir Porque los teléfonos Están descargados No, no queremos ir Los teléfonos Están descargados Nosotros comprendemos Ustedes tienen un cargador ahí Se apagó también No funciona No sea, no quiere funcionar Oye, yo me quiero ir Dígalo usted Dígalo Dígalo en cámara Usted tiene miedo Que no Tenemos miedo por un lado Pero yo me quiero ir ya Tenemos miedo por un lado Dios mío Es más Sí, tenemos miedo Me quieren ir aquí Dime Ven a buscarnos Ya yo me quiero ir Entonces no se van a ganar dinero No me joden No me ganan dinero Cállame así Dos mil dólares No quiero ¿Tú ganas como tantos? No sé Piénselo bien Nos podemos quedar también No quiero No me están a Camarota Pues dile que hay 10 mil pesos para el Camarota Ahí sí ¿Cuál es la mano ahí? ¡Mentira! Por un lado también Fíjenselo Saliendo de aquí Uno no va a comprar nada Con dinero sí Pero Yo no puedo estar sin cargas Mi teléfono está descargado Yo no puedo estar así Ay no Oye, oye Venga a buscarnos Yo me llevo ahí ¿Qué? Chach Vamos ahí Vamos ahí ¿Todo todo para allá? Está bien Está bien Ahora 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 Espera que ellos lleguen Si es que están en la casa ¿Qué? ¿Qué es el padre? Y usted lo venga así Todos los nos traen Señora No comprende Esto no fue nada Es que tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Vamos a ir Señora Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Esto no está manchando ¿Eh? ¡Sí! ¿Dónde está esto? ¿Qué es mi hijo? Dígame Está yendo la noche Se arrepintieron No van a durar las 24 horas Mira El teléfono está descargado Ellos no lo quieren Dóna fácil Entonces Yo no voy a decir Ya tú sabes Estas muchachitas no son fáciles Pero mira Yo les voy a traer Su comida De vez en cuando Entonces tienen ahí De todo Mentira Yo me quiero ir Te voy a traer Un teléfono Con cargas Y con Netflix Sí Va Y en el internet Para jugar Este maquito Tiene Tiene Netflix Tiene internet Y tiene todo Está bueno Ve, ve Ahí ve Lo quiere Para que se queden Venga Son 24 horas No da más ¿Quién se llama? No se va a llegar Con telé No, porque ya estamos los tres Somos los tres Que vamos a meter Bueno ¿Qué vamos a decir? Si tú son los casados Yo por mí me quedo Pero tienen que sacarme a diez ¿Diez con diez? Sí A todo tiempo Esos son los de chiquita Todavía pero Quiero que Y eso no tiene nada ¿Decimos? Sí, hermano No sé Ustedes son los que saben Gente Ustedes no quieren Pues yo digo que no Es lo mismo Como quieran Van a gastar dinero Entre nosotras Cuando queramos comer Cuando otro Y en el caso Vamos a tener internet Vamos a tener Netflix Vamos a tener cargador Yo no voy a tener cojito No voy a tener efectivo Cash mode Y dinero Tú ve Con cargos ¿Cómo está el dólar? 58 Ay, Dios mío Te compras ahí un iPhone Quizás te toca por uno Muestra tu maquito ¿Eh? Tu maquito Muestra lo ve Muestra lo para grande Te puedes comprar un iPhone 13 Te puedes comprar un iPhone 13 Y te sobra un iPhone 14 ¿Y yo? Dije Enséñame tu maquito ¿Dónde tú tu maquito? Mira, a ver qué vamos a hacer Te van a ganar los mil dólares Y ese maquito Te he regalado también Exacto Pero Yo soy tú y digo que sí Y yo soy tú y digo que no Un teléfono y mi dólar Sí, está bien Pero yo no me voy a quedar aquí Ah, por lo más montones Te van entonces Sí, pero lo tienes que pagar Ay, lo tienes que pagar Señores No cumplieron El reto Se acobaldaron Pareciendo niña No No hay mucho que decir Entonces Comenten señores Den like Compartan esto Quiero A dos personas Que sí sean valientes Que sean hombres de verdad Yo soy hombre Yo soy hombre Críonses señores Vamos a dar una promoción A chocolate Mi aire Eso es como la Frito Lay Que tiene pilas de aire Bebé Yo hago así Mira, la Frito Lay Tiene mucho aire Para que no se deteriore Lo que tenía adentro Por el que no lo sabía Búscalo en YouTube Porque Frito Lay Tiene mucho aire Es por eso Ellos lo procesan Por muchas partes Va cayendo Si no tiene aire Se daña Y se rompe Y no llega a su destino Como debería de llegar Ay, señores Estoy patrocinado por Mister Universo Verso con Verso Snoopy Boy Blue Calvin Lamar ¿Cómo te llamas? Cariely Dariany Risita Dariany Pendejada Pela, las popis Darvinson, las rubias Regato Relato Estoy cansada de comer Regato Ahora Les quiero decir algo al lado Los que estaban viendo el video Saben Todo el tiempo Estuvimos cerca de ustedes Jan Reyes Ahí tenemos la grabación Todo el tiempo Estuvimos cerca de ustedes A ver que ustedes iban a hacer Nosotros juraron Que ustedes estaban en la casa ya ¿Y qué ustedes pensaban? ¿Qué vamos a dejar solas Y hagan un video? No, yo tengo que Chequear que eso quede bien Y primordialmente Él sabía El camarógrafo también Machuca, machuca, machuca Machuca Siendo buena joven Y él sabía ¿Usted era buena con él? Mira, un refresco Espérate sola pero me lo voy a ir a hacer Ella le suscriba ¿Cabe mi refresco? No Suscríbanse Denle like Compartan este video Si quieren más videos como este Mejor Pero con Con gente Que sean hombres valientes Pero nosotros no somos hombres Soy yo Él y yo Él ¿Dónde está? Ahí está Ahí es el tuyo Ya ustedes saben Bye bye Mira una cosa ya Coyan, 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 Coyan Coyan, Coyan, Coyan